El Instituto Electoral aprobó los lineamientos del debate entre candidatos a gobernador. El debate tendrá lugar el próximo 1 de mayo, a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones, Campeche 21. Este encuentro entre candidatos tendría una duración de 3 horas con 10 minutos. En promedio, cada participante tendría 3 minutos para expresar sus ideas y propuestas. El tiempo total asignado para el debate estará distribuido de la siguiente manera. Apertura con máximo de 10 minutos. El desarrollo del debate incluirá 3 rondas que se dividirán en 36 minutos cada una. Para la conclusión, se prevé en 20 minutos. El cierre y la despedida estarán a cargo del moderador por espacio de un minuto. ¡Claro que sí se puede! ¡Y vamos con todo! Y que sin duda con el apoyo de ustedes voy a transformar Campeche. ¡Pero Campeche hoy requiere de cada uno de ustedes! ¡Viva el PRD! Ahora es el tiempo de alcanzar un Campeche exitoso. ¡Hartos! ¡Hartos! ¡Llame! Pues Campeche necesita muchas cosas. Es hora de cambiar la historia de nuestro estado de Campeche. Estamos dispuestos a ello. El IEC tendrá que notificar a los candidatos con 15 días de anticipación. Quienes decidan participar deberán firmar una carta compromiso aceptando el reglamento y los lineamientos del debate. Los temas del debate serán relacionados a política, economía y social. En el primer rubro se prevén seis temas específicos. Responsabilidad de servidores públicos. Relación entre gobierno y sociedad. Relación entre los órdenes de gobierno. Transparencia y rendición de cuentas. Ecología y desarrollo sustentable, además de desarrollo urbano. En lo referente a economía, solo cuatro subtemas. Desarrollo económico, empleo y salario, inversión e investigación y desarrollo. Finalmente, en el tema social se hablará de desarrollo social, seguridad pública, procuración de justicia, grupos vulnerables, salud, género y diversidad sexual, así como educación y cultura. Noticiero Mayavisión, José Bálam.